¡Hey! Muy buenas compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto más en el canal Y el día de hoy continuamos aquí en Minecraft con un nuevo capítulo Y bueno amigos, mientras fuera de cámara hice ese cofrecito que está ahí atrás de mí Ah, no lo puedo, no lo puedo tocar, bueno, el cofre que está ahí atrás, este, ¿vale? Y bueno, lo hice doble porque ya no entraban varias cosas También hicimos en el capítulo anterior lo que son estos cristales Me hice lo que son estas cizallas, esas son con las que corté las hojas ¿Vale? Y caen enteras Hicimos este huerto, ¿vale? Esas son semillas que he estado recolectando desde que empecé a jugar y que siempre me han dado No sé qué me vayan a dar, pero pues ahí las tenemos Hice estas rayitas y todavía no terminamos porque aquí atrás va a estar nuestra granja ¿Vale? Por lo menos vamos a tener unos cuantos animales Y ahorita aprovechando que tengo las cizallas o las tijeras Vemos si encontramos una ovejita Este, para alimentar ¿Y me sigue? Sí, sí me sigue La vamos a meter a la casa, ¿vale? Ah, estas son las ovejitas Ahí voy No sé qué pasó ahí Como que me teletransporte, no sé Ah, y luego con esta cubeta Le doy aquí a ordeña Y así tomo leche Pero se supone que tendría que subirme vida, ¿no? No, verdad, no pasa nada Con las ovejas Le hacemos aquí Y le quitamos solamente La lana Y también con este le damos aquí Y nos da, digamos, las hojas completas Ahora le voy a dar aquí Alimentar Ay Ya estoy quitando Y alimentar Y van a tener Un pollito Vale, vamos a hacer algo Un pico Una hacha, ¿no? Con la hacha podría más Y necesitamos escarbar Y ya tenemos más pollos Mira, amigos Pues se puso a llover Cosa que estaba pensando Es si hacer Mi casa de Piedra Ay Y este pollo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Si les decía que la casa Lo mejor le iba a hacer de madera Pero Por la experiencia que tengo No, amigos O sea, la experiencia De mis maestros Han aprendido Que las casas de madera No, no, no Y no ¿Vale? Entonces Entonces No sé, amigos Pues ahorita La mejor opción es Así como está Pues ahorita Ya no tenemos A los pollos Las El video acaba de cambiar Amigos El video acaba de cambiar Vamos a hacer algo Vale Vamos a ampliar Todo esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta piedra roja se ve interesante Pues bueno, amigos Espero les haya gustado este video Recuerda Suscríbete Darle like Activa la campanita de notificaciones Para que así te sigan llegando estos videos Y en la parte de abajo Te dejo todas mis redes sociales Para que me sigas Y en los comentarios Ponme que otro video te gustaría ver más En el canal Y bueno, amigos Pues ya llevamos un poquito más de tiempo Ya tenemos Ay, no les enseñé Pero ya me pude hacer Este casco Y estas botitas Ya para protegerme Aunque sea Y pues ahorita Estamos picando esta piedra roja Ya para que Pues decoremos un poquito más la casa ¿No? A lo mejor lo hago de esta piedra rara A lo mejor ¿Quién sabe? ¿Verdad, amigos? Pero bueno Nos vemos En el siguiente Gameplay ¡Chao, amigos! ¡Suscríbete!